...de este momento, ¡Venezolanísimo! Debo pedirte perdón, amor No te he sido fiel Te he mentido, te he engañado Con otro querer Debo pedirte perdón, amor No te he sido fiel Te he mentido, te he engañado Con otro querer No me avergüenza Decírtelo a ti No lo metildes, te indecente La vida es así Me haces cuidado, amor Me haces cuidado No sabes cuánto daría Porque esto no hubiera pasado En el mes del artista nacional Suena nuestra música ¡Aplausos! 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 Es mi revancha No quiero fingir No, no me tildes De indecente Humana soy, sí Me haces cuidado, amor Me haces cuidado No sabes cuánto daría Porque esto No hubiera pasado Es mi revancha Es mi revancha, amor Me haces cuidado No sabes cuánto daría Porque esto No hubiera pasado ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!